La explicación de lo inexplicable. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Isaías capítulo 55 versículo 9. Nuestros planes no son siempre los de Dios. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces, aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que busquemos egoístamente la santificación de nuestras ambiciones. En la eternidad se aclararán los enigmas que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Todavía no hemos avanzado lo suficiente en conocimiento como para comprender los misterios de Dios. Pero cuando formemos parte de la familia del cielo, esos misterios nos serán revelados. Entonces se aclararán muchos asuntos que Dios guarda en silencio. Porque no hemos atesorado ni apreciado lo que ya se nos ha dado a conocer de los misterios eternos. Entonces comprenderemos los caminos de la providencia. Se revelarán los misterios de la gracia mediante Cristo. Será explicado lo que actualmente la mente no puede captar y que es difícil de entender o aceptar. Veremos perfecto orden en lo que parecía inexplicable. Sabiduría en todo lo encubierto. Bondad y misericordia en todo lo impartido. La verdad será revelada de manera diáfana a la mente sin defecto y su brillo será perdurable. Se hará que el corazón cante de gozo. Los conflictos terminarán para siempre y quedarán resueltas todas las dificultades. Todas las providencias divinas que nos habían dejado perplejo guardarán aclaradas en la gloria futura. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestra mente finita no apreciaba más que confusión y promesas incumplidas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Nos daremos cuenta de que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más duro. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Romanos capítulo 8 versículo 28. Nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Matinal Maranata. El Señor viene.